Siempre gestionando por Villa Regina, evaluando algunos proyectos que tenemos en común, que Provincia está financiando al municipio de Villa Regina, y otros proyectos que tenemos con Nación, que tenemos algunos inconvenientes y venimos a ver si nos puede dar una mano para destrabarlos, y ver cuándo vamos a inaugurar el Museo de la Cidra y el Vino, que es uno de los 50 destinos turísticos del país, y ya se está terminando la obra, así que viendo estas cuestiones con los distintos ministerios, con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Economía, así que haciendo una recorrida, cada vez que viene uno a Viedma lo aprovecha muy bien, y obviamente pasará a saludar al gobernador. Las distintas obras que salieron por Nación vienen complicadas por los pagos, con la hiperinflación que tenemos, se desvalorizan muy rápido los números, entonces se retrasan los pagos y las empresas se complican, así que estamos teniendo esos inconvenientes de avanzar en distintas obras. Pero bueno, terminar la gestión el 10 de diciembre y llegar dentro de las estimaciones que pueden pasar en el país, gobernando el día a día. Y la importancia de trabajar junto con la provincia, que es fundamental. Obviamente, si no sería imposible, sin el acompañamiento de la provincia, en mis cuatro años de gestión hubiera sido casi imposible, porque un municipio muy complicado que recibí económicamente, sigue siendo complicado el municipio, porque obviamente en dos años de pandemia tuvimos cero recaudación, y bueno, hoy con la inflación también sigue complicado, porque los ingresos no van acompañados de los índices de inflación. Entonces se complica la gestión, pero bueno, hay que llevarlo adelante.